un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenidos a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero un saludo a todos ustedes hoy ven nuestro capítulo número 40 cierto de v macros el número 40 personalizar nuestro formulario vba si es lo que vamos a hacer nosotros vamos ahora a personalizar todos nuestros campos cierto cuando cargue que se vean de diferentes maneras ya sea el test voz el listas voz y de qué manera lo vamos a hacer de una manera muy creativa que en la cual uno puede editar todos los campos que uno desee hasta el control de búsqueda los ocio un butón y le vañar a ustedes pequeños trucos que estuve investigando que en la cual nos van a ayudar a hacerlo bueno que vamos a hacer nosotros entonces como primera instancia vamos a trabajar con este formulario vamos también a empezar a cambiarlos este fue el de un tema inventario que se hizo 20 reparaciones en equipos que la cual fue muy bueno que cuenta con su registro de producto cierto su control de búsqueda el evento doble clic y también tenemos la entrega que fue el último campo que le generamos ese fue la que el que hicimos entonces vamos a empezar a variar el tema de los inventarios o de los y usen form para trabajar para que usted vean que se puede crear de diferentes maneras muy bien con primera instancia vamos a programador cierto visual vice muy bien aquí nos arroja esta pequeña hoja vamos a minimizar las hojas que no son necesarias y vamos a iniciar con nuestro user phone muy bien nuestro user phone comienza con sus diferentes campos como podemos ver cada uno de ellos como están aquí entonces nosotros lo que vamos a hacer es personalizar cada uno de ellos pero bueno tú dirás cómo lo vamos a hacer si lo vamos a hacer en medio de nuestras propiedades acá al lado izquierdo todas estas propiedades lo vamos a hacer y de qué manera pero se van a escoger otros tipos de campos que la cual ustedes van a empezar a conocer para que empiecen a verlo muy bien vamos a iniciar primero que todo con nuestro el primer nombre aquí en este caso cierto nosotros podemos apreciar todo lo que yo muestra también está el tema del color ningún problema también está el tema de la letra por eso ya lo vimos nosotros vamos a trabajar con otro tipo de campos que en la cual les quiero mostrar muy bien que hacemos nosotros entonces a iniciar con el primero cierto vamos a hacer que nos aparezca un pequeño mensaje aquí que se que diga solo nombre muy bien que hacemos nosotros le damos un clic en el cuadro y aquí donde dice control de ti text aquí muy bien control de ti texto aquí ponemos solo nombre muy bien aquí vamos aquí y aquí vamos a poner solo producto ya van a ver productos muy bien listo eso fue lo que hicimos en esos dos campos le damos actualizar ustedes dicen bueno pero no se muestra nada claro que no se muestra nada pero si nos posesionamos miren el pequeño mensaje que se acaba de colocar solo nombre y aquí solo producto vieron cómo nosotros comenzamos a personalizar miren cómo comienza a aparecer y acá en los otros no se encuentra nada porque porque no le hemos colocado nada aquí aquí sí miren solo nombre y solo producto entonces con esta opción control text aquí comenzamos a colocar aquí aquí pueden ser únicamente únicamente números aquí podemos colocarle en este caso este daño del equipo para que vean que se ve diferente aquí tiempo del uso muy bien y aquí dirección de la casa residencia como colocar residencia residencia donde vive miren cómo comienza a cambiar todo donde vive y aquí valor valor del producto miren cómo comenzamos ahora a darle un tono distinto a nuestro formulario esto es como cada vez personalizarlo muy bien si nos paramos aquí solo nombre aquí solo producto únicamente números daño del equipo tiempo del uso me equivoqué aquí residencia donde vive y valor del producto eso fue lo que hicimos nosotros aquí comenzando a personalizar nuestro user form miren y aquí podemos colocar solo fecha muy bien se actualizamos vamos aquí bueno no desaparece porque está inhabilitado pero iría el mensaje que quiera solo fecha entonces aquí ya iniciamos poco a poco nosotros ahí lo personalizando miren cómo comienza a cambiar ahora bien también podemos hacerlo con el listas voz claro que sí aquí le ponemos y aquí le ponemos control cierto de base de datos muy bien y se actualizamos y nos posicionamos mire control de base de datos eso fue lo que hicimos nosotros aquí ya comenzamos a colocarle como una pequeña información para que la persona vaya conociendo para ir poco a poco cometer errores eso es lo que hemos hecho nosotros con esta pequeña opción que se llama aquí está control t test es que se llama ella muy bien muy bien entonces ahora les voy a mostrar otra pero en este caso vamos a correrlo aquí va a ser con el tipo de mouse que tenemos aquí ya le colocamos un nombre específico ahora vamos a personalizar cada campo pero con el mouse cuando se muestre nos muestre otro tipo diferente muy bien que hacemos nosotros vamos aquí a la pestaña le damos un clic ahora que se llama mouse se llama mouse aquí está mouse pointer se llama que la cual viene basado con varios datos muy buenos que la cual uno se comienza a escoger y comienza a personalizar cada campo vamos a coger el primero muy bien vemos que no pasó nada miren que aquí se muestra como la pequeña y mayúscula y ahora miren vieron el cambio vieron el pequeño cambio que se tuvo ahí miren aquí está la i y aquí está la flecha eso fue lo que hicimos nosotros la flecha y ahora está la i eso es lo que podemos hacer nosotros con este evento me parece muy bueno son varios eventos miren que está vamos por cross se llama el nombre actualizamos y ahora se pone una cruz en productos el nombre ahora una cruz eso es lo que estamos haciendo nosotros nosotros podemos personalizar nuestro user font de la manera que nosotros deseemos invade se llama vamos a ver el invade aparece la letra i normal muy bien no hay ningún problema y así nosotros podemos conocer todos los campos que nos está reflejando las propiedades de cada evento que tengamos ahora esta vamos a ver cómo se visualiza miren cómo comienza a cambiar cada uno de nuestros eventos miren cada campo comienza a verse de una manera distinta ¿por qué distinta? porque nosotros es como y queremos ver cómo queremos que se visualice nuestro servicio o nuestro formulario como ustedes quieran llamarlo en este caso a mí me gusta mucho por lo menos algunos que me parecieron muy interesantes hay unos que son muy buenos miren ahora cómo la flecha de ratón comienza a cambiar entonces nosotros podemos colocarle cada uno de ellos algo personalizado muy bueno ¿para qué? para que comience a verse ya ustedes comienzan a mirar cada uno de ellos vamos a colocarle a cada uno uno distinto para que se vea de una mejor manera vamos a ver cómo comienza a verse cada uno de ellos vamos a escoger varios el 12 aquí vamos a escoger otro número muy bien aquí el 15 aquí vamos a escoger el 99 y aquí el 14 muy bien es lo que vamos a hacer nosotros para que vean cómo se pueda ver listo vamos a ver cómo se van a ver ahora cada uno de los campos si actualizamos aquí tenemos la flecha muy bien aquí está la flecha miren que aquí cambia el icono de la flecha ahora o el ratón miren cómo se ve esta esta sí me gusta mucho esta me gusta el código del producto esta me gusta así como si estuviera cargando como si estuviera esperando mirenla el problema entonces así esta quedó bien aquí el problema así como un icono de problema miren cómo se ve miren qué bonito vieron aquí como cargando el código aquí cuál es como el problema que tenemos aquí miren que se puso la crucecita aquí está normal y aquí es como bueno aquí cuál va a ser el valor que le vamos a colocar eso fue lo que hicimos nosotros me parece muy la verdad a mí me llaman la atención estas cosas porque hacen que nuestro formulario tenga más vida se vea diferente miren que ahora ya tenemos le hemos colocado ahora un mensaje le hemos colocado un icono distinto a cada uno de ellos muy bien también podemos hacer eso en el listas voz claro que sí el listas voz también tiene para colocar esos eventos y de otras maneras pero voy a ponerle este que está aquí que es el número 11 muy bien es el número 11 que a mí me gustó mucho actualizamos nos posicimos aquí y miren cómo se ve y podemos seleccionar cualquiera sin ningún problema que en la cual se pueda evidenciar ahora bien el listas voz también tiene sus datos personalizados por lo menos él tiene uno que se llama tipo lista está en lista miren estilo de lista que aparece el normal y el opium de opción el de plane y el de opción le damos aquí y miren cómo se va a visualizar ahora miren lo que se acaba de colocar aquí miren lo que se puso a nuestro lado izquierdo se colocaron unos botones muy buenos que en la cual uno puede escoger esto sí me parece muy interesante y lo voy a aplicar en los métodos de lista porque hace que se vea mejor nuestro campo vamos a cambiarle el evento por ninguno para que ustedes vean miren cómo se ve ahora vieron miren cómo se ve ahora nuestro formulario vamos a correrlo un poquito para que se vea más grande para que quede mejor actualizamos y miren cómo se ve ahora vieron cómo nosotros podemos ahora colocar aquí falta el mensaje así solo presión miren cómo se ve ahora solamente que se han corrido un poquito los datos pero uno los puede acomodar muy bien también el listas voz tiene el método también de alineación que es de texto alineado aquí que sería en el centro y miren cómo se ve para los que les gustan sus datos centrados miren cómo se ve ahora el texto está centrado y en la cual se puede ver mucho mejor la verdad me parece muy bueno este método vamos a acomodárselo un poquito para ver cómo queda vamos a acomodarlo vamos a correrlo aquí para ver si nos queda precisamente ahora sí miren cómo se ve vieron que se ve más organizado nosotros podemos organizar poco a poco cierto nuestro user phone de la mejor manera vamos a acomodar nombre y problema más centrado problema más centrado nombre y corremos el id muy bien y se actualizamos miren ahora cómo se ve vieron que ahora se ve más organizado eso es lo que uno puede hacer con todos los eventos o esas opciones que uno encuentra ahora bien este es un pequeño ejemplo vamos a mirar qué más nos muestra el StartBoss también tiene por lo menos un evento que me parece muy bueno que se llama vamos a ver el multiselección ahí digo para qué multiselección miren que tiene dos multiselección vamos a darle actualizamos y miren que nos selecciona todos los campos ahora este sí me parece muy bueno aplicarlo con los métodos de búsqueda aquí tenemos el evento click tendríamos que congelarlo aquí por lo menos vamos a encontrar todos los que digan sí miren sí aunque aquí nos aplica porque lo aplicamos solo en este formulario pero miren lo que hemos hecho nosotros aquí solamente nos selecciona los datos que nosotros hayamos escogido actualizamos vamos a seleccionar todos los que estén buenos bueno bueno donde más hay bueno y solamente hay esos tres buenos miren como ahora podemos nosotros ir seleccionando aquí ya nos está haciendo un procedimiento que la cual nos muestra los datos que están bueno esto es como estrategias que uno puede utilizar para poder mejorar la verdad también me gusta este evento me parece muy bueno que más tiene el listas voz que también puede ser personalizado vamos a mirar el control ya miramos el control de texto el multiselección el tipo de lista el especial efecto vamos a ver ya también los escogimos el especial efecto el especial efecto es para ver cómo queremos que se vea pero pues solamente le cambies el estilo a nuestro cuadro de lista pero pues ustedes miran cuál escogen en este caso especial efecto este casi no me gusta porque casi no lo voy a utilizar miren cómo se ve de diferente el cuadro de lista no sé ustedes de pronto cuál les pueda gustar pero pues a mí me gusta que se vea normal muy bien especial efecto y aquí está también podemos colocarle a eso también podemos colocarle miren control de texto aquí se llama botón para salir del formulario formulario muy bien aquí se llama control cierto muy bien de buscar los datos miren que nosotros podemos hacer eso en todos los campos no hay ningún problema y aquí agregar datos agregar datos muy bien y si vamos a mirar actualizamos aparece agregar datos botón para salir del formulario y control de búsqueda muy bien miren que ya cada uno de ellos cambia también podemos colocarle a ellos también el efecto del mouse que no hay ningún problema miren que todos ellos los tienen miren aquí está cada uno de ellos lo tienen vamos a ponerle el 14 vamos a ponerle a este el 99 y a este el 10 miren como ahora se ve personalizado y se actualizamos la flechita hacia arriba y miren como nos pone cada uno de ellos entonces estos son métodos que en la cual nos van a permitir mejorar y hacer que evitar que nuestro trabajador o nuestra persona se equivoque con el evento o la forma que vaya a agregar los datos ya que aquí estamos visionando a ellos los productos o los datos que queremos que se agreguen eso fue lo que hicimos nosotros aquí muy bien también podemos colocarlo acá en los opción boot no hay ningún problema también tiene lo mismo todos tienen los mismos campos todos tienen los mismos elementos todos lo pueden hacer el texto alineado también el de central no hay ningún problema que más tiene el opción boot no lo había revisado también tiene el evento del mouse como ustedes pueden ver todos lo tienen todos todos van a tener cada uno su propio propiedades o evento para poder trabajar de la mejor manera muy bien y si actualizamos como se ve miren que aparece el botoncito la flechita y la flecha red una a la izquierda y otra a la derecha y uno puede seleccionar normalmente sin ningún problema y salimos entonces esto es lo que quería mostrarle que no solamente podemos generar códigos sino que también podemos darle un estilo diferente a cada campo que en la cual se pueda ver de la mejor manera muy bien también se puede hacer por si quieren hacerlo con el mismo formulario no hay ningún problema ustedes pueden cambiarlo pueden mirar cuál quieren escoger no hay ningún problema y es así como comienza a verse nuestro formulario de una mejor manera fácil rápida y sencilla vamos a ver qué más se nos habrá escapado por explicar hasta el momento eso eran como los pequeños datos que quería enseñarles que uno también puede personalizar su formulario de una manera muy fácil también se puede colocar acá aquí control aquí iría a ver en este caso sería número consecutivos sería número de ingreso ingreso de los datos muy bien y se actualizamos miren que cada uno de ellos uno le puede colocar a cada campo colega usted le puede colocar su propio método personalizarse para que se vea mejor de una manera más fácil rápida y sencilla ese era pues como el pequeño ejemplo que quería mostrarle que la cual uno puede personalizar también sus métodos que la cual se pueda ver mejor vamos a ver si no me faltaría algo por explicarle creo que no y sería hasta aquí el video vamos a trabajar de ahora en adelante con nuevos eventos nuevos códigos que la cual nos van a ayudar a mejorar nuestro servicio para que se vea de una manera más fácil rápida y sencilla miren como comienza a verse ahora todos nuestros métodos colegas de CEL espero que este video les sirvió mucho no olvides dejarme en los comentarios cualquiera que tú alguna tenga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo gracias a usted por ver este video y hasta pronto hasta pronto